¿Qué onda amigos? Yo soy Cheche y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos en la Plaza Metrópoli Patriotismo porque venimos con una experiencia increíble. Como ustedes saben, muchos museos, muchas experiencias inmersivas y muchos lugares ya están abriendo en esta época. Entonces, ya que estamos un poquito más con la época de qué podemos hacer en la Ciudad de México, qué experiencias podemos vivir, a dónde podemos ir. Y bueno, esta es una de las experiencias que pueden vivir completamente diferente, algo de lo que estamos más o menos acostumbrados. Y bueno, es una de las experiencias increíbles, así que vamos a ver de qué se trata. Y bueno amigos, ahorita nos encontramos con el arquitecto Carlos, que es el encargado de esta experiencia. Pero bueno, es el que nos va a ayudar, nos va a explicar un poquito para que ustedes igual vean de qué se trata esto, para que a ustedes les despierta la costillita, ¿no? De venir. Bueno, chicos, antes que nada, bienvenidos a Fantasy Lab. Esta es tu casa. Muchas gracias. Te platico un poco, sí, exactamente lo que hacemos. Bueno, lo más importante, primero, antes que nada, estamos en Plaza Metrópoli, en el sótano 2. Estamos de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 6.12 pm. Bueno, los boletos los pueden comprar en línea, ¿no? Así es, los pueden comprar en línea en www.fantasylab.mx. Ahí puedes comprar tus boletos en línea con una, dos o hasta tres semanas o un mes de mes. Entonces, ahí tienes los horarios. Exactamente. ¿En qué horario vas a comprar y qué horario están disponibles? Tal cual. Me imagino que los tienes de semana. Viernes, sábado y domingo, sí hay mucha gente allá. Sí, hay que comprarlos con tiempo. Otra cosa, el precio que siempre me preguntan, ¿qué costo tiene la experiencia? Sí, cuesta 340 pesos. Es una duración de una hora. Son 56 minutos exactamente. Ya, para que ustedes más o menos sepan. Y bueno, aquí, ahorita que es el lunch o este, ¿cuál es? Es nuestro lunch, es un bar, es un área de espera. Pero al final de cuentas también, y lo más importante, es que es la primera experiencia. Nosotros como Fantasy Lab lo que hacemos son experiencias inmersivas, multisensoriales, ¿no? Aquí tocamos todos tus sentidos al 100%. Una experiencia que es estar sentado o metido dentro de esta caricatura, te hace una explicación, una breve explicación de lo que es estar inmerso en un espacio. O sea, tan solo vean las sillas, vean las mesas y todo está dibujado. A mano. Y es como si está dibujado a mano. A mano dibujado. O sea, vean. Y aparte, es como si estuvieras dentro del lugar, dentro de todo ese espacio, en todo de caricatura. La vista que te da, por ejemplo, algunas cosas que lo ves de lejos. Es como la bienvenida. Eso es lo que les espera. Exactamente. Es nada más un primer paso. Es la primera experiencia o la última, como la quieras ver. En verdad, es una experiencia completamente diferente al hecho de que estés tú aquí sentado, parado, y tocando incluso los materiales para ver que realmente estás en un espacio, un sueño despierto, ¿no? Bueno, Cheche, te comento. Uno de los puntos más importantes es que Fantasy Lab no nada más pensó en crear un espacio de entretenimiento sano. Sí, una hora de entretenimiento, sí, por ciento de salud. Pero lo más importante es dejar a la gente un mensaje positivo. Creo que hoy en día, no nada más por el tema COVID, sino por todo el tema político, o el tema mundial que ha habido ahora con esta pandemia, la gente está necesitada de cosas positivas. En el recorrido que vamos a hacer, va sirviendo cada una de las frases que marca cada uno de los cuartos. Entonces, y al final te ha visto como una bomba de mensaje, que si no entendemos que la vida es así de chiquita y que hay que vivirla, no lo vamos a entender nunca. Cada espacio vamos a tener aquí, lo vamos a entrar. Entonces, bienvenidos. Y llegamos a esta primer sala donde ya no hay absolutamente nada de ruido. Como te comentaba, todo el mundo llega con la efervescencia, con la necesidad de entrar a ver esta experiencia. Y, obviamente, todo el ruido de la calle, de la plaza, etcétera, etcétera. Luego te meto en un cuarto lleno de luz, que es nuestro lounge, que llena de color. Y aquí es como un cuarto de preparación. Aquí te bajo completamente la luz, el ruido, y la idea es invitarlos a que realmente reciban todos los mensajes que tenemos para ustedes. Justamente dice, hora de soñar. Así que, vamos a empezar. Para soñar, es necesario salir, o sea, tu imaginación. Y bueno, amigos, estamos en la primer sala que me comentas es referente a la luz. Así tal cual. Esta se llama iluminación, es la primera experiencia. Y aquí te hago sentir 100% inmerso dentro de un mundo de iluminación. Eres una luz más dentro del infinito de luces que se reflejan aquí. O sea, de verdad, entras, la música, el ambiente, el olor, como dices, porque es toda, toda, toda la experiencia. Ahí está solo la primera sala, esto es solo para empezar. Pero vean nada más qué bonito está. Aquí en la siguiente sala, ¿qué podría decirse? Digo, que empieza como algo medio raro, como que se mezcla todo el techo, el piso. Este experiencia se llama el delirio, que es básicamente un espacio como surrealista, ¿no? Es como parte de la etapa del insomnio. Aquí te voy a hacer sentir realmente que estás dentro de esa etapa del sueño. O bien. De que estás entre dos. Cuando quieres, exacto. Pero es el sueño donde todo te da vueltas, donde todo es igual, donde tú es un espacio completamente surrealista. En fin, vas a ver que lo vas a disfrutar. Vamos. Bueno, tú sabes que esa parte de la noche es una locura. Entonces, aquí incluso cambiamos, hacemos un juego de luces, en donde las mismas animales o psicología que tenemos, toma vida. Entonces, es diferente cuando tienes una experiencia de un tono de la luz, y cuando la ves de la luz. Sí, por supuesto. Incluso Emi que avisa cómo salió, ¿no? De hecho, me acabo de hacer un tatuaje y estábamos probando la tinta, y vea nada más, esta es la parte de abajo, no sé si se alcanza a ver. Aquí toma vida, mira, las hormigas, el reloj que tiene un poco de locura. Y de hecho, vea, que ya también están las ovejas, que es para contar, ¿no? Cuando te dicen, cuenta ovejas, para que te empiece a dar sueño. Bueno, pues aquí, vestidas las bolitas ahorita. No puede faltar el típico monstruo, de cómo dar lata en las noches, ¿no? Que son los que más te despiertan, los que más te molestan. Yo pisé las redes sociales, y he visto muchas sedes de aquí, ¿no? Sí, este es un punto que nosotros en su principio pensamos que esta etapa de tu sueño es justo cuando todo te da huevos, como te comentabas hace ratito, que todo es de una u otra forma diferente. Y esta parte ha sido increíble, porque la gente saca la foto aquí, se la pone en diferentes posiciones, o sea, el momento que giras la cámara, la foto, te ves como si estuvieras parado en el techo. Y bueno, ya pasando a esta parte del insomnio, de todas las cosas que, como dices, es una locura cuando no puedes dormir, viene otra parte, y aquí dice, la vida empieza fuera de tu zona de confort, y esa frase es, yo creo que, de las más acertadas. Así es. Porque cuando la gente estamos en nuestra zona de confort, no nos atrevemos a hacer más cosas, no nos atrevemos a soñar. A ver, vamos a entrar, vamos a entrar. Bienvenidos. Ahorita en esta parte, que es prácticamente un calegoscopio, como si estuviéramos dentro de él, ¿cómo se le llamaría? ¿Cómo le llaman a ustedes? No, mira, realmente lo que queríamos era encontrar y buscar más bien que estés dentro del calegoscopio, o sea, literal, que seas parte de todos los espejos que se multiplican en todas las imágenes, cómo se reproducen. No, y es que en serio, es increíble la luz en los colores, prácticamente está dentro del calegoscopio, ¿no? Ahora vamos a entrar, quiero suponer, a la parte de las pesadillas, que dice, la sombra del miedo es un poco larga, pero él es pequeño. Literal, estás empezando a vivir, ¿no?, en carne propia lo que es una de tus pesadillas. No sé, pero a mí sí me ha pasado llegar a tener este tipo de pesadillas, ¿no? Yo creo que las pesadillas son de las que se transforman dependiendo a los miedos de cada persona. Así es. De aquí sí me ha llegado a tocar soñar como en un tipo de casas embrujadas, como en la parte de atrás de una casa, ¿no? Exacto, como en el bosque perdido, ¿sí me ha llegado a tocar? Mira, en realidad aquí lo que queremos expresar es realmente que sí estás detrás de una casa de 1800, de Londres, y estás como en un área de un bosque, ¿no? Entonces, sí estás aquí, la gente puede caminar, deambular por todos los espacios, y realmente es para que enfrentes tus miedos. Pero es un tema también psicológico, ¿sabes? El hecho de que estés metido dentro de este espacio, y que puedas estar sentado en una banca con una persona que se quedó ahí como en el transcurso de los años, se quedó completamente parada, ¿no? Es que lo que me ha encantado, bueno, de estas salas que igual hemos estado pasando, es el juego de luces. El juego de luces es súper importante cuando tienen este tipo de experiencias. Es que aquí involucramos absolutamente todos los sentidos. Entonces, si te fijas incluso el clima aquí, es mucho más frío, ¿no? Como si literalmente estuvieras afuera de esta casa, ¿no? Donde estás en el bosque y sientes que hay un poco de humedad por el lago, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es importantísimo todo el juego de los sentidos en esta experiencia. Desde el fondo se escucha este piano, desde que entramos, ¿sí? ¿Quién lo está tocando? Hay un fantasma aquí que nos ayuda a tocarlo. Los circos. ¿A qué importan un circo? Bueno, pues, mira, no todos los sueños son de felicidad, de que te sacaste la bien presidencial, sino que realmente hay sueños que son un poco más tristes y que te llevan un poco más al recuerdo. Entonces, este espacio, que es esta experiencia que se llama circo, es donde te remota un poco a la época donde estaban todos los circos con los animales, con los payasos y demás, ¿recuerdas? Entonces, estás inmerso ahorita en un espacio en donde ya hay una jaula sin leones, ¿no? O bien el carrito de la feria, no completamente solo, sino todo el sistema. O bien una parte del carrusel con un caballito donde la gente se sube, saca muchísimas fotos. Estás inmerso completamente dentro de un espacio que ya no existe. Prácticamente les dieron aquí a la nostalgia. Totalmente, es un espacio 100% nostalgia. Yo creo que las personas que llegamos a vivir la experiencia en los circos como grandes, en los animales, jugar, tocarlos, porque había una parte del circo que le dejaban convivir con ellos. Me recordó completamente cuando iba yo con mi papá, pasábamos por la taquilla, los boletitos esos de papel, y pasar por las palomitas, ¿no? También queda igual, clásico. Palomita, refresco y sentarte en la carpa. Bueno, en medio de la carpa. Aquí, por ejemplo, ¿qué parte de los sueños? Mira, no sé qué tanto sea la tapa de uno u otro sueño, porque sí nos clavábamos mucho en ese tema. Y porque iba a llegar aquí un... Infinito. Sí, 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 una discusión irreal. Pero ¿quién no ha estado soñando con que está perdido dentro de un laberinto? Hemos ido en todo el recorrido jugando un poco con todos tus sentimientos. Entonces, hemos ido para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Venimos del circo que ya no existe, de un cuarto que es completamente triste, nostálgico. Y aquí vuelvo a inyectarte otra vez un poco más de positivismo, porque todo este laberinto, que no deja de ser divertido perderse entre cada uno de los pasillos, es impresionante ver que cada uno de los conceptos son positivos. Era lo que te comentaba en un principio. Nosotros nos enfocamos muchísimo en que realmente sea una hora de entretenimiento, además de que es sano y real y lleno de fotos y demás, que sea una lección, literal, para que en tu día a día sean mucho más positivos, tengas mucho más ilusiones y que realmente sigas los pasos de tus sueños, porque, literal, esos son los que te llevan el camino. Y así vamos a encontrar una frase que dice tal cual lo mismo. Eso es lo importante, que en realidad creas en tus sueños, que salgas de tu zona de confort, que si algo te da miedo lo enfrentes. Bueno, pues aquí justamente un espacio lleno de frases, lleno de imágenes, de todo, de todo un poco, una brújula para que no te pierdas. Y hemos llegado a la última parte de esta experiencia, a la última sala, y aquí nos reciben con esta frase, dice que apaguen las luces y enciendan las estrellas. Veamos a ver de qué se trata esto. Ahora ya nos encontramos en la última sala, la última experiencia. Así es. Veo que estamos como en el cielo, como en las nubes. Sí, de hecho esto se llama Stars. Sí, literal, estamos inmersos dentro de nubes, dentro de una megapantalla que nos hace ser parte de un infinito una vez más. Y aquí es un espacio para reflexionar un poquito, para pensar. Aquí te siento dentro de una butaca muy cómoda, te hago partícipe de todo esto. Y te dejo reflexionar un poco sobre todos tus sueños, tus problemas, tus proyectos. Y al final vas a ver, te voy a mandar con un mensaje completamente positivo, que es una bomba, donde hay que entender y vivir la vida como siempre la hace. La música, el ambiente, las nubes, ves las pantallas hacia arriba, ves las estrellas, tal cual meterte como al universo. Porque estás como volando, aquí es como sientes esa parte, no de volar. Sentirte completamente libre. Y mira, casualmente, está justamente el contenido, el mensaje con el que te quiero mandar a la vida a explotar todos tus sueños. A despertar, ve y vive tu vida como siempre la has soñado. Y nuevamente, reiterando la parte de nunca dejes de soñar, nunca dejes de seguir tus sueños y de perseguirlos. Y pues eso te va a llevar adelante. Esa frase es definitivamente de las cosas, de los puntos, en la bomba que tienes tú que seguir para seguir adelante tu vida. Para seguir adelante y llevar a cabo todos tus sueños. Todos los sueños se hacen realidad. Nada más es cuestión de enfocarte, de ubicar bien con quién y cómo. Pero todos los sueños son una propuesta para ser una mejor persona, sobre todo. Y bueno amigos, hemos llegado al final del video de esta experiencia. Muchas gracias Carlos, la verdad, increíble. Cada etapa te van tomando en cuenta. A mí me pareció fantástico. O sea, la experiencia, los olores, las perspectivas, las sensaciones. Porque hubo en partes hasta que se me hizo la piel chinita con la música y con todo. Y bueno, también cabe mencionar que toda esta experiencia es hecha por ubicar. Sí, de hecho eso es justo con lo que quería yo terminar. Es importante comentar eso, ¿no? Somos un grupo de mexicanos con toda la intención de querer salir adelante, de crear los sueños o nuestros sueños para ser la otra realidad. Es importantísimo lo que tocas y lo que hablas. Es el tema de la música, es el tema de la domótica, ¿no? El tema de que todo el sistema de luces vaya sincronizando todo el contenido. Es un sinfín de detalles aquí que no se tocaban en el corazón para poder llegar a la felicidad de todos. Las personas se van identificando con algunas, algunas más con otras. Pero de verdad es una experiencia que a mí me encantó, a mí me fascinó. Y que yo se la recomiendo completamente. Y que bueno, están abiertos ahorita. Toda la semana, acuérdate, de 11 a 6.12, o sea, hasta las 6.12 es el último recorrido. Estamos aquí hasta las 7 de la noche trabajando. Y todos los días enfocándonos a ser mejores y a tener el lugar perfectamente limpio, como si estuviera recién inaugurado, para que todo el que venga se lleve una experiencia en igualdad. Y así esa experiencia me la llevo yo. Y bueno amigos, pues muchas gracias por ver este video hasta el final. Muchas gracias por acompañarnos en esta experiencia. Pero definitivamente tienen ustedes que venir. Así que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Y aquí nos espera, ¿no? Muchísimas gracias. Y aquí les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Vean las fotos que se ha tomado el público aquí. Y todavía les despierte más la cosquillita de venir. Porque aparte de una fábrica de sueños, es una fábrica de selfies este lugar. 100%, está agradable. Sí, al 100%. Totalmente. Nos vemos hasta pronto amigos. Chao.